No había otra manera de ganarle al virus. Asumimos uno de los confinamientos más estrictos de Europa y de Occidente. El más estricto. Era necesario detener casi todo para detener la propagación del virus. Ha sido terriblemente duro, señorías, pero podemos concluir que ha sido también tremendamente eficaz. La herramienta más eficaz. Hoy estamos francamente mejor, saliendo ya definitivamente del túnel. El Gobierno lo que está planteando es una nueva y última prórroga al estado de alarma gracias a ese instrumento constitucional, el estado de alarma arreglado en el artículo 116 de nuestra Constitución. Hoy podemos también hacer un balance positivo de la desescalada. El levantamiento de las restricciones y las medidas aplicadas en las distintas fases no ha tenido, por ahora y también con la máxima prudencia, no ha tenido un impacto negativo en la evolución de la pandemia. Hemos sido capaces de aproximarnos poco a poco a esa nueva normalidad y de ganar a la vez el terreno frente al virus. Estamos realizando una desescalada que hemos calificado por parte del Gobierno desde el principio de gradual, inteligente, moderando los riesgos, afianzando la seguridad. La ciudadanía ha asumido, además, con un sentido cívico extraordinario que me gustaría poner en valor las reglas y se ha adaptado a esta transición en un tiempo récord. Y, evidentemente, el Gobierno va a seguir atento porque el virus todavía circula entre nosotros. Seguiremos pidiendo prudencia, prudencia y prudencia. Seguiremos alerta hasta que el riesgo desaparezca y, después, también seguiremos trabajando en aprender para nuevas pandemias que tenemos el deber de prevenir. El enemigo es el virus, señorías, y la política debe servir para combatirlo juntos. Esta es una apelación que he hecho en reiteradas ocasiones y, aunque incluso haya podido clamar en el desierto, creo que es una de las lecciones que también tenemos que extraer en relación con la emergencia sanitaria y su gestión. El enemigo, insisto, es el virus y la política debe servir para combatirlo unidos. El virus no puede ser el pretexto para dividir, para combatir al adversario. Lo estamos viendo en otros países. Lo estamos sufriendo también en el nuestro. Menos aún utilizando las víctimas como arma arrojadiza o apropiándose de una bandera que es la bandera de todos y que ondea a media hasta en el luto oficial más prolongado de la historia de nuestra democracia. Señorías, comparezco en consecuencia hoy, como es preceptivo, como ha señalado la presidenta del Congreso, para solicitar de la Cámara la sexta prórroga del estado de alarma. Será la última prórroga y tendrá características muy especiales como consecuencia del intercambio y el diálogo que he mantenido con los distintos grupos parlamentarios y, sin duda alguna, también los gobiernos autonómicos. El estado de alarma, como acabo de repasar hace un momento, ha sido en estos meses la herramienta fundamental para detener la pandemia. El estado de alarma es un instrumento del Estado, no del Gobierno. Y ha sido el Estado, con toda su fuerza, con todas sus instituciones, quien ha luchado contra el COVID-19. El Gobierno central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, además, de las provincias. Cada uno, desde su responsabilidad, coordinadamente. Todas las libertades, señorías, todas han persistido durante el estado de alarma. Esta Cámara, con las restricciones sanitarias obvias, ha ejercido el control. Cada 15 días, los medios de comunicación han desempeñado su papel. Ninguna libertad se ha visto limitada, a salvo la libertad a contagiar. Y, por eso, se han limitado la movilidad y el contacto social durante estas largas semanas. Quien desee oponerse al estado de alarma tendrá que recurrir a cualquier otro pretexto, pero no, desde luego, al pretexto y a la excusa de la libertad. La libertad de pensamiento, señorías, de expresión, de asociación, las libertades democráticas se han ejercido sin más límite que las garantías sanitarias.